Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Próximo día. Y hay ninguna tensión, Y hay ninguna tensión, Ah, ya, ya, ya... Y en la fiesta de la tienda. Ah, ya, ya, ya... A lo de los amigos, ¿qué te preocupes, ah, ya, ya? Y me 입a amarra, No te preocupes, ah, ya, ya... Y hay otra, ¿qué te preocupes? Ah, ya, ya... ¡Ah, ya, ya! Así que te preocupes, ¡Suscríbete al canal!